Sin duda alguna, lo más emocionante en un partido es escuchar la palabra GOAL. Pero, ¿sabes de dónde viene? El origen de esta palabra y su significado ha traído varias controversias. Algunos aseguran que la palabra GOAL proviene del inglés GOAL, que significa meta u objetivo. Sin embargo, otros aseguran que este vocablo proviene del británico GOAL, que significa límite, palabra que también podemos asociar con la acción de anotar en contra del adversario. Lo cierto es que sea cual sea el origen de esta palabra, la seguiremos utilizando en cada partido para celebrar las anotaciones de nuestro equipo preferido.